Villa Matilde acogió ayer el cuarto seminario del Brexit al que asistieron más de 200 personas. En esta cita a la que acudió el embajador británico en España, entre otros, se consiguió resolver numerosas dudas ante la implementación del Brexit prevista para el 29 de marzo. Más de 200 personas acudieron a la celebración del cuarto seminario sobre el Brexit que acogió Villa Matilde en la tarde del jueves. Organizado por la Delegación de Residentes Extranjeros, dirigida por Dean Tyler Shelton, a esta cita acudía el embajador británico en España, Simon Manley, los alcaldes de Manilva y Casares, Mario Jiménez y José Carrasco, respectivamente, el concejal de Hacienda Marcos Ruiz, representantes del Ayuntamiento de San Roque, de la Cámara de Comercio Británica de Andalucía, de la Oficina de Asesoramiento a los Ciudadanos de España, del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla y Olabank. Los oradores departieron acerca de los escenarios posibles que se plantearían con la implementación del Brexit, cuya fecha prevista es el 29 de marzo. Muchas son las dudas que surgen al desconocer si en Reino Unido se llegará a alcanzar un acuerdo para evitar un Brexit hostil o si por el contrario conseguirá un consenso. Johnny Barnett, del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, recomendaba a los británicos arreglar la documentación para asegurarse que todo está en regla y estar empadronados para así evitar cualquier tipo de problema. Básicamente el mensaje que se ha dado es que el trabajo empezará cuando pase el 29 de marzo y cuando ocurra el Brexit con acuerdos o sin acuerdos, que habrá diferentes trámites según la dirección que se tome. Y la primera recomendación y la más importante que se ha dado a todas las personas que residen aquí, que sean extranjeros, ojo, británicos o de cualquier otra nacionalidad, es que arreglen sus papeles, que tengan su residencia, que tengan sus papeles en orden, su carnet de conducir, que estén en el padrón y que sean residentes legales en nuestros municipios para que el día de mañana no tengan que enfrentarse a una problemática más complicada. Así que agradecer a todos los asistentes, agradecer a todo el panel, al embajador y a la consul británicos que han venido al municipio de Manilva a dar este cuarto seminario de Brexit. Las dos incógnitas que los asistentes planteaban a los ponentes son, por un lado, la relativa a la cobertura sanitaria y, por otro, la de aquellas personas que viven en Manilva y trabajan en Gibraltar. A todos ellos se les dio respuesta, aliviando sus preocupaciones, tal y como resaltaba el delegado de extranjeros, Dean Tyler Shelton. Un tema bastante serio para nuestra comunidad, aquí a nivel local en Manilva, ya que un gran porcentaje de los residentes extranjeros que viven en nuestro municipio son británicos, también de la segunda y tercera residencia y trabajadores fronterizos, que las tenemos de todas las nacionalidades. Pero no hay que faltar de reconocer de que en su porcentaje mayor son británicos y este dinero repercute y se gasta aquí en Manilva en las tiendas, en los restaurantes, en los bares y en todo tipo de comercio y en alquileres, en pagos de cuotas de comunidad, hipoteca. O sea, es una cosa muy importante para nuestra economía local y es por lo mismo que hemos celebrado este evento y esperemos que sea el último evento en este caso, o seminario, porque ya, pues, más allá de marzo, pues, con un poco de suerte o mala suerte, tendremos la respuesta final de lo que vamos a tener de la forma de Brasil. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, quiso agradecer la presencia del embajador británico en España y la del resto de ponentes que consiguieron dar respuesta a las numerosas preguntas planteadas por los presentes. Me gustaría agradecer al embajador británico en España, Simon Miley, que nos haya querido acompañar una vez más en Manilva, representante máximo del Reino Unido aquí en España y, bueno, ha estado muy interesante. La verdad es que hay mucha incertidumbre, pero creo que todos los acuerdos bilaterales que se firmarán entre España y el Reino Unido facilitarán el día a día de los vecinos y vecinas de nuestra localidad, de todos los residentes en España. Creo que es muy interesante que sigamos apostando por informar a todos los vecinos, en este caso de la nacionalidad británica, que viven con nosotros. Ellos tienen muchas dudas y la verdad es que ha sido muy interesante y muy constructivo para ellos. Este cuarto seminario del Brexit ha tenido una importante cobertura mediática con la asistencia de medios británicos como ITV News, Channel 4 o BBC, además de la prensa local y comarcal.